¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sgt. Willy y el día de hoy les traigo un video corto porque hay ciertos problemas con el Zen Studio Beta 88. El principal es que este Zen Studio tiene más de un mes y este Zen Studio, acuérdense que es una versión beta, no es una versión oficial y todavía está en prueba. El sistema automáticamente cuando tú abres el Zen Studio te está arrojando un error en tu escritorio. Este error lo vemos de la siguiente manera, cuando tú abres el Zen Studio, le das doble clic, este es el Beta 88, te va a aparecer este mensaje en la pantalla que dice que esta Beta o esta Build Beta tiene más de un mes de edad. Ok, aquí dice, esta Beta tiene más de un mes de tiempo, por favor revise la nueva versión. Actualmente no existe una versión nueva en lo que es la página de descargas de chronosmax.com a la fecha del día de hoy, 8 de junio del 2022. Si tú estás viendo este video después, es posible que ya haya salido una nueva versión de Zen Studio. Para que el Zen Studio nos abra, simplemente le damos aceptar y automáticamente esperamos unos segundos y el Zen Studio se nos va a abrir. Ahora fíjense bien, voy a conectar mi chronos y es otro error que está pasando bastante con este Zen Studio. Y es que los paquetes de juego se repiten y más ahora el nuevo paquete de juego que les hice el video por ahí del optimizado, se está repitiendo solo el paquete. Yo me voy a Programmer y quiero que vean cómo este paquete se me repitió. Y fíjense bien lo que está pasando. Es un montonal de errores, me borró paquetes pasados. El paquete se aparece aquí solo, de la nada se clona, pero se clona como un paquete de chronosmax, no de un paquete de chronoszen. Yo voy a cerrar de nuevo y voy a volver a abrir la beta. Me voy a volver a arrojar el mismo error. Esperamos un poquito para que nos abra el Zen Studio. Vamos de nuevo al Programmer y fíjense bien ahora otra vez el montón de paquetes solos repetidos, amigos. Pero fíjense que dice aquí, chronosmax, 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 cuando el paquete optimizado es un paquete de chronoszen. A mí me borró los tres paquetes que tenía anteriormente. Tenía el paquete de Vanguard y tenía el paquete de 16 y 32 bits. No importa porque yo suelo, yo suelo respaldar mis configuraciones. Voy a borrar todo esto, estos paquetes que se crearon o se clonaron solos. Voy a pasar este paquete al slot número 1 y espero el paquete tenga mi configuración que yo le metí. Si el paquete configura, configurado. No, esta Deadzone no la tenía yo. Vamos viendo. Turbomap, Dynasys, Spinshot, ok. Pues sí, parece ser que sí es mi configuración. Solamente la Deadzone se movió a lo mejor un poquito, pero eso a lo mejor lo moví yo sin querer. Pero para garantizar que mi paquete esté siempre respaldado, le vamos a poner un Export. Ok, primero voy a cerrarlo, voy a programar. Me tarda un poquito, a lo mejor unos 10 segundos en programar el Game Pack. Y ya una vez programado, me voy a abrir el Game Pack. Voy a exportar la configuración y la voy a poder llevar yo a donde yo quiera. La voy a poner en el escritorio y le ponemos aquí mi configuración o lo que tú quieras, el nombre que tú quieras. Eso sí, eso es opcional. La voy a guardar. Se guardó y ya tengo mi paquete respaldado ya con mis configuraciones. Te recomiendo que esto lo hagas dos veces. Cuando cargues el paquete la primera vez y la segunda cuando ya tengas todas tus armas con tus anti-recoils. Tú vienes aquí, abres en el botoncito número, en el número, en el número correspondiente al slot. Te vas a ir y vas a ver que tus armas ya van a tener tus anti-recoils. Y ya que una vez tengan tus armas, tus anti-recoils, vas a darle Exportar para... Y borras si quieres el otro para que tengas ya respaldada, respaldado tu Game Pack. Fíjense bien que yo tenía por ahí respaldado el de sesión, sesión 3 este. Entonces simplemente le doy clic en Importar configuración y buscamos. Yo lo tengo ya en una carpetita organizado como configuración de juegos del Cronusen y del Stripe Pack. Y lo selecciono. Le pongo Abrir y automáticamente se va a cargar mi configuración con mis settings y mis loadouts con mi anti-recoil que yo tenía. Y todos mis valores. Y simplemente le pongo Cerrar. Y aquí sí nos pide que programemos. ¿Por qué? Porque se está creando una configuración en un slot nuevo. Una vez configurado, vamos a revisar que no nos vuelva a pasar el mismo error. Cerramos el Zen Studio. Ahora vamos a abrir nuevamente el Zen Studio. Error continuo, no pasa nada. Abrimos. Esperamos unos segundos a que abra el Zen Studio. Revisamos el Programmer y ahí ya no nos repitió el Game Pack. De todos modos, es mejor mi gente que lo tengan respaldado y que si no tienen la necesidad de venir a abrir el Zen Studio para nada, no lo abran porque este tipo de errores se está suscitando. El que se clonen los paquetes solos pasa muy común. Es preferible que no estén abriéndose en estudio hasta que arreglen ese tipo de problemas a menos que le vayas a meter un nuevo paquete de juego porque toda la configuración de armas y anti-recoils lo puedes hacer directamente desde el paquete de juego. Pues bien amigos, espero que les haya servido esta información. Errores de Zen Studio. Cada, cada build, cada nueva beta siempre hay errores, siempre hay problemas. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que salga la versión oficial y aún así siempre queda rezagado algo, algún tipo de error. Acuérdense que esto puede tardar dependiendo la velocidad de los programadores. No sé, un mes, dos meses, tres meses es lo que duró aproximadamente la antigua beta en ser un firmware estable. Entonces nos vemos para el siguiente mi gente. Denle like a este video, compartan, suscríbanse a mi canal para más videos como estos y activen la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video o me ponga en directo con ustedes. Sin más mi gente, nos vemos para la próxima. Su amigo Sgt. Willy, tengan un excelente día. Chau, chau amigos.